Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que turba la razón sin poder sentir callar En que ha de concluir el drama similar Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión que turba la razón Y te obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tu labión derrumbe De revocarme en ti Parece murmurar Y le puedo sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado fuera en ti así Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marchen yo de aquí Para no vernos más Total que mal me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo sobre todas las cosas del mundo Yo te amo Tu labión derrumbe De revocarme en ti Parece murmurar Mi recota sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado fuera en ti así Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marchen yo de aquí Para no vernos más Total que mal me da Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo ¡Gracias por ver el video!